Los corridos compadres de Tituna, Cinalo de Sitcho y Derecho Los jugos del grupo, paz armada, los jugos, los peores Estilo Verano, ¡vancemos compadres! Adiós Le digo fuerza y estira Le digo la escuela de un gran hombre Con respeto lo digo el nombre Soy Cinalo de Sitcho y Derecho Mi trabajo no voy a ir hecho Soy pieza clave en mi familia Quedé si tome la bendiga Nunca ofrecio lo que tengo Pues soy un hombre de diabólico Mi mano firme para el amigo Mi respeto es para el enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente ¡Ay, qué bonito! ¡Gloria! ¡Puérdese dos pa' alcanzar gloria! Es bonito, loco y en cabeza Sin que se suma la cabeza Menos mil veces más bonito Al poder hacer un regalito ¡Puérdese dos pa' alcanzar gloria! ¡Puérdese dos pa' alcanzar gloria! ¡Y no se compote mejor! ¡Y se suena! ¡Puérdese dos pa' alcanzar gloria! ¡No! ¡Un, los, tres, cuatro! En cambio de Puerto Vallarta, me pasaba también a la gata A la moda mis camaradas, se ponen con las piseadas Con la ronda de norte, le doy vacaciones al sueño Haciendo mi vida de tranquila, trato de lo máximo vivido Siempre pendiente en el trabajo, y padre y padre, nunca de rango Pero mi vida es lo primero, son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho, tengo un hombre de mi compadre Hay seguido a seguir acá, donde seguimos beber Y en la toma de mi compadre, que se encuentra con mi espadre Con fuerza externo 2015 Fuerza externo 2015 Fuerza externo 2015 ¡Gracias! ¡Gracias!